La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud celebran el 29 de septiembre el Día Mundial del Corazón. Por esa razón es importante cuidar este órgano. En ese sentido, el cardiólogo del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón Félix Solís nos da algunas recomendaciones. El 29 de septiembre es una actividad que la organiza la OMS para recordarnos que tenemos que tener mucha preocupación de cuidar nuestro órgano más importante. La idea es poder llegarle a la población con ideas que impacten de forma positiva en ellos recordando que las estrategias globales para poder tener una salud cardiovascular buena no fumar, comer bien, hacer actividad física, dentro de las muchas otras que podemos prestar atención. En este establecimiento de salud se realizan más de 2.500 estudios al año. En procedimientos y en atención directa anualmente hacemos 1.000, 2.500 estudios por ahí. Es mucha cantidad lo que hacemos. Entonces, semanalmente estamos muy llenos de trabajo a causa de la enfermedad cardíaca. Hablamos de ecocardiogramas, electrocardiogramas, pruebas de esfuerzo. Pruebas de esfuerzo, ecoestrés, ecos transesofágicos, ecos especiales que hacemos a diario. ¿Cómo detectar si le hacemos daño al corazón? Como es silente, uno no siente la actividad del corazón, no nos percatamos que le estamos haciendo daño. Entonces, posiblemente, si seguimos fumando, no nos estamos dando cuenta del efecto que tiene sobre el corazón. Igual, si mantenemos un azúcar elevado, no estamos viendo el daño crónico que se está acumulando en el corazón. Entonces, esa es la primera observación que uno podría hacer, que aunque no estemos conscientes del efecto que estamos haciendo al no cuidarnos, él se va acumulando y termina al final en un infarto o en una muerte súbita que pudimos evitar. ¿Por qué hay infartos fulminantes y otros que las personas resisten? Porque hay una amplia gama de presentaciones. Es decir, hay infartos muy chiquitillos, que pueden ser, digamos, microscópicos, hay infartos muy grandes, hay localizaciones de infartos que tienen mucho efecto sobre la función del corazón, hay localizaciones de infartos que no tienen tanta relevancia. Entonces, varía mucho la presentación. Hay gente que puede tener muchos infartillos pequeñillos y ahí andan todavía con malos hábitos de cuidado de nuestro órgano. Entonces, bueno, ese es uno de los motivos. Son infartos muy pequeños que no le afectan tanto. ¿Qué pasa con las arterias obstruidas? La gente normalmente ya habla que tengo una venita obstruida. Es en realidad una arteria que se ha ido cerrando o se cierra súbitamente y produce el infarto. Son las arterias las que generan ese problema. ¿Cómo evitar eso? Pues, a eso nos estamos haciendo las estrategias para que la gente tome conciencia en eso. Hay que tener un excelente nivel de presión arterial, hay que tener la diabetes excelente, mente bien controlada, hay que no fumar, hay que hacer actividad física supervisada. La idea es que hagamos, la actividad física es como tomar cualquier medicamento. Tiene que ser dosificado y establecido para cada persona, individualizado para cada persona. Por supuesto, drogas y todo eso hay que evitarlo. Entonces, los cuidados no hay que hacer, antes de que se nos enferme nuestro corazón, podemos hacer muchísimo. Ya después se hace más complicado. Así que cuide su corazón para que viva muchos años.